Mezcla manzana con avena y quedarás impactada con los resultados 10 minutos después. De esta forma es que se prepara esta valiosa información de la cual todos están hablando en las redes sociales. Recordarte que si eres amante de los remedios caseros, aquí en Nena Remedios te mostramos los mejores remedios caseros. Por eso te invito a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestro contenido publicado. Antes de decirte cómo se prepara esta valiosa receta y para qué sirve, dime en los comentarios cuál es tu color de manzana favorita y por qué. Número 1. Gracias a los componentes que tiene la manzana, esto te ayuda a proteger los pulmones y mantenerlo libre de infecciones y de resfriado. Número 3. Gracias a los ácidos omega 3 que contiene la avena, además de su fibra soluble, magnesio, potasio y niacina, son muy útiles para disminuir el colesterol malo, también llamado LDL, el cual te salvará de padecer hipertensión o en caso más grave un infarto. Número 3. Avena tomada en ayunas de esta forma es como se prepara. La avena ayuda a controlar los niveles de azúcar y el colesterol, dos parámetros fundamentales para una buena salud cerebral. La avena también es ansiolítica, aunque de acción lenta y combate el estrés y otros problemas del sistema nervioso. Número 4. Gracias a la fibra de la manzana y la avena, este licuado será ideal para bajar de peso y mantenerte saciado durante horas para que así pueda tener un peso estable. Lo bueno de esto también es que la avena te mantiene el azúcar a nivel, evitando así los altos y bajos de la glucosa. Número 5. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Es importante hacer énfasis a este tema sobre la diabetes, ya que muchas personas alrededor del mundo están padeciendo de este grave problema y teniendo aún los remedios caseros en sus propias manos para poder controlarla y quizás hasta eliminarla. Número 6. Estos dos ingredientes, cuando se mezclan, aportan a tu cuerpo minerales, proteínas tales como el calcio, potasio, hierro, magnesio y también elemento clave para así fortalecer los huesos y para mantener el sistema nervioso activo. Lo bueno de este preparado es que puede utilizar avena entera o avena molida o manzana de cualquier color. Utilizaremos una taza de 100 gramos de avena y una manzana grande. Procederemos a cortarla bien lavada en pequeños trocitos. Es importante tomar en cuenta que para sacarle el gluten a la avena, es bueno lavarla una sola vez, para así sacar esta sustancia de la avena. Vamos así a colar bien para luego echarla en la licuadora junto a los demás ingredientes. Así procederemos a añadir nuestros ingredientes a la licuadora. Dada estas propiedades metabólicas, los nutricionistas recomiendan a todas las personas que este licuado poderoso es excelente consumirlo por la mañana. Gracias a él, quedaremos saciado y obtendremos una dosis ideal de fibra, lo que logra acelerar el metabolismo. Así es como queda nuestro licuado, natural, fácil y con dos ingredientes. Si quieres bajar de peso, a este licuado puede añadirle semillas de chía o limones y verás como comienza a acelerar tu metabolismo. Opcional, puedes añadir una cucharada de miel de abejas, pero si quiere bajar de peso o tiene diabetes, no es recomendable hacerlo. Este licuado lo pueden utilizar todos los miembros de la familia. Si también está padeciendo de problemas de la visión, esto te puede ayudar a eliminar un sinnúmero de problemas en tu vista, como las cataratas y prevenir el envejecimiento de tu vista. Así esperando que esta información haya sido de gran ayuda para usted. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Y no te olvides de decirnos, desde hace que tiempo siga usted nuestro canal de Remedios Caseros.